surfandrock.fm surfandrock radio do what you want, but do it surfandrock surfandrock action sports novedades y videos en hd surfandrock.fm surfandrock surfandrock live streaming surfandrock.fm 5 de la tarde 5 minutos en toda la república argentina bienvenidos a surfandrock.fm programa especial hoy estamos con un invitado muy importante en el estudio parafina surfandrock ya lo pueden ver al señor Santi Muniz uno de los mejores surfers que tenemos en nuestro país, en el estudio bienvenido, Santi, ¿cómo va todo? Todo muy bien, primeramente gracias por invitarme al estudio, la verdad que buenísimo, muy contento de estar acá con ustedes y chelar un rato Bueno, y también estamos con el amigo Santi Mejía presente en el estudio parafina surfandrock.fm Bienvenido, Santi, ¿cómo va todo? Muy bien, Rama, excelente la verdad y bueno, disfrutando de una nueva salida por surfandrock.tv en audio y en video Con todo y para toda la gente que está ahí conectada vayan metiéndose porque pueden mandar alguna pregunta para saludarlo a Santi Muniz y estás acá para promocionar un poco este Mundial de Surf este Ripkart Pro Stamina que se viene ahora en Semana Santa en Mar del Plata hay mucha expectativa y veremos, ¿no? cómo viene el desempeño de los argentinos este año Santi Sí, la verdad es que el año pasado tuvimos un desempeño bastante bueno tuvimos uno un argentino de semifinal si no me equivoco Marcelo Rodríguez y nada esperemos que este año sea mejor que más argentinos puedan llegar más lejos y por ahí llevarse el título al país que sería lo más importante y es el foco principal en este momento Y hay un premio importante, ¿no? 55.000 dólares en premios Exacto son 55.000 dólares o sea que el campeón se llevan creo que de 8.000 a 10.000 dólares y después el reto de la plata es dividida por los competidores y esperemos la verdad que sea un buen torneo Una gran semana por delante del surf argentino el evento más importante a nivel nacional por la envergadura que tiene y bueno ojalá que alguno de los locales esté peleando ahí las primeras posiciones pero no va a ser una tarea fácil, ¿no? Vienen un par de nombres increíbles Sí, no va a ser un torneo muy difícil vienen unos amigos de Brasil como Yango Bea viene un australiano Nathan Hedge que están ahora Clásico Sí están ahora entre los 10 mejores en el ranking del DQS y la verdad que va a ser este año más difícil todavía cada competición es muy difícil hay que entrar hay que entrar en el agua muy focado y con muchas ganas y bueno si se puede quedar el título en casa sería lo mejor, ¿no? Uf, sería una fiesta para el surf nacional Ahí estamos viendo el trailer también en pantalla compartiendo un poco este avance la expectativa y sí, va a haber mucha gente realmente aprendió mucho el surf es un deporte que está creciendo un montón y ya el último año fue mucha gente y creo que este año se viene ahora el 16 de abril al 20 un gran torneo y bueno hay que estar ahí acompañando en Playa Grande ¿sí esto? Sí, va a ser ahí en Playa Grande y el año pasado como dije fue un torneo la verdad que muy bueno ya el torneo empieza del 16 al 20 este torneo es una fecha del circuito mundial que viene a Mar del Plata por un año más así que es muy bueno para el deporte en el país para que los chicos la gente de la base los más chicos vean a surfistas que vienen de todas partes del mundo así que nada aprovechar esta semana y apoyarnos muchísimo que vamos a necesitar el apoyo del mundo Así es y bueno el año pasado un lujo porque coincidieron días de olas relativamente buenas para lo que podía tocar y además un día de sol espectacular la playa llena de gente no cabía una persona y una fiesta del surf nacional ojalá que acompañen las condiciones este año también que por ahora ¿cómo viene el pronóstico? Parece que van a venir un suelo bastante bueno parece que el clima va a estar calor va a haber sol así que si tenemos sol así buen clima yo creo que va a ser un campeonato perfecto de nuevo el año pasado había muchísima gente fue un festival una fiesta enorme el torneo y la verdad que esperemos que este año sea lo mismo mejor y nada contento una vez más los argentinos están en una fecha del circuito mundial al país que es algo que nos nos motiva muchísimo y nos ayuda a crecer Santi ¿cómo te estás preparando ahora físicamente para llegar bien a este campeonato? ¿cómo es tu día a día? ahora estás acá en Buenos Aires pero ¿cómo es tu rutina de entrenamiento allá en Mar del Plata? mi día empieza muy temprano entreno con mi preparador físico Juan Valdino a las 5 y media de la mañana ya empezamos a entrenar y terminamos a las 8 después tenemos de las 8 hasta las 6 de la tarde yo entreno surf que es mi trabajo y mi foco principal y me estoy preparando muy bien estoy con la cabeza muy sana muy enfocado en lo que quiero esperemos este año que sea un poquito mejor el año pasado que quinto esperemos este este año sea un poquito mejor ya a la final poder llegar a la bandera a lo más alto que es el foco principal nada estoy preparándome muy bien las energías son siempre las mejores posibles y nada yo veo bien a los argentinos a los maplatenses en este torneo che Santi contanos un poquito como nos acabas de contar como te preparas físicamente mentalmente etc como sentís que viene tu surf en los últimos 3 o 4 campeonatos está fluido estás enganchado con tu surf de hoy en día de este momento si la verdad que me estoy viendo muy bien tuve oportunidades muy buenas este año yo la verdad de mi entrenamiento y como me veo surfar y veo a los a los otros deportivos de los de BST como aquel Slater mi propio mi hermano Alejo y entre otros chicos si veo que estamos ahí ya muy cerca es una cuestión de tiempo yo creo para entrar ahí que yo me tengo mucha fe creo mucho en mi potencial y como dije tuve muchas oportunidades este año fui el primer argentino y el primer latino a hacer una final de los de los tryos de Australia de Gold Coast que gané el pre-tryos que yo primero y segundo un brasilero que sea un amigo mío de la misma compañía mía de la Criciber y fui a los tryos y fui el primer latino a hacer la final así que tené que ganar el torneo quedé tercero fue por un una olita ahí que faltó y si no podía ser el primer argentino compitió una fecha del doblez que era un logro muy bueno y estamos viendo ahora en pantalla a través de surfandrock.tv este video de Hawái con mucho apoyo también de Quicksilver eso te permite estar también rodeándote con los mejores estar en cada etapa presente es importante también tener tanto apoyo ¿no? si el apoyo es fundamental yo tengo que agradecer mucho a la Quicksilver Argentina que me dio un apoyo y una estructura la verdad que muy grande eso me están ayudando muchísimo estamos todos enfocados en el mismo camino esas son imágenes de Hawái donde pude estar en la casa de la Quicksilver ahí habían parado Kelly Slater y todo el mundo ¿cómo es esa casa de Quicksilver allá en Hawái? es una casa bastante grande donde pueden todos los deportistas del mundo pero ellos más o menos eligen a los deportistas que quieren que estén ahí y nosotros hicimos el pedido y como vieron en el ranking que estaba muy bien y que había hecho un buen trabajo en todo el año y dijeron que sí que me puedo quedar ahí estuve dos meses aprendí muchísimo ya este año noviembre me voy de nuevo a Hawái y ya tengo lugar de nuevo en esa casa que es muy importante que están todos los mejores ahí cerca mío y la verdad que fue increíble fue la mejor temporada de mi vida muy bien excelente lo que nos cuenta Santi porque además lo vemos en imágenes y eso le da un plus al mar celeste las olas perfectas no es lo mismo que te cuente Hawái o viaje tener este Edith en HD que habla por sí solo así es así es le muestra un poco a la gente de qué se trata eso de estar en Hawái en la casa de Hawái surfear con los mejores en esas condiciones que no tiene nada ningún desperdicio digamos Santi volviendo un poquito al tema del mundial que se viene podés hacerle una especie de resumen muy cortito a la gente de qué condiciones probablemente haya de olas digamos ahí en Playa Grande si digamos qué potencial tiene la ola cómo es el fondo y todas esas cosas como para que la gente entienda a dónde vamos si el torneo es en Playa Grande es una izquierda la verdad que bastante buena tiene un potencial muy bueno para hacer muchas maniobras rápidas y también las maniobras aéreas que hoy en día los aéreos son la maniobra fundamental y principal y nada van a ser del 16 al 20 como dije es un festival va a estar todo el mundo ahí en la playa es un torneo la verdad que increíble van a estar muchos medios los mejores surfistas del mundo así que es un show ir a mirar y estar ahí presente ahí vemos algunas imágenes del año pasado donde se puede ver un poco lo que se viene la parte técnica la ola la ola como rompe que rompe como se surfea como decía Santi una maniobra es una ola que es mucho más maniobrera en definitiva porque no es tan larga y entonces tenés que buscar el máximo potencial en cada maniobra y son en total 4 o 5 maniobras no creo que mucho más puede ser que alguna vez mucho más pero en realidad son potencia en 3 o 4 maniobras y con capacidad de volar si es exacto ellos el jugamiento hoy en día es hacer no la cantidad de maniobras y sin la cantidad de maniobra y para los argentinos hay una ventaja al entrenar ahí a surfear todos los días en estas playas con respecto a los extranjeros que vienen acá a conocer un poco las playas de Mar del Plata exacto vos cuando jugás en tu casa en tu cancha es mucho o sea la conocés mucho mejor la ola y yo creo que tenemos si un poquito de ventaja más que los otros justamente por la temperatura del agua que en otras partes del mundo ahora si todavía muy caliente nosotros estamos acostumbrados con el traje el agua fría y hasta la misma sensibilidad del pie con el agua es muy distinto y nosotros como estamos ahí todos los días estamos más acostumbrados yo sé si es una ventaja pero ya te sentís más cómodo estás más familiarizado con la playa una etapita menos de lo que tenés que cambiar o preparar en cada lugar lo conocés hasta la arena todo el banco y además estamos en la Argentina la gente ahí afuera haciendo el aguante eso se debe sentir emocionalmente también o no si eso es muy bueno la energía que te transmite la gente en la playa tus amigos los familiares y todo ese apoyo que tenés por atrás tuyo es muy importante hay que saber llevarlo también para que no no sobrepasarte no sobrepasarte de depresión y de pensar en eso y más pensar en lo que vas a hacer entrar al agua hacer tu trabajo surfar tranquilo y hacer una buena presentación que es lo más importante ¿y con qué tabla vas ahora a este campeonato? ¿cuál es tu elegida tu modelo de tabla para este mundial de surf? yo estoy probando unas tablas distintas y tengo una tabla que es una el tamaño es una 511 es un shaper de Brasil se llama Tiago y es una tabla la verdad que muy buena fue hecha especial para estas zonas de biología de Argentina un poquito más fina y más liviana para que flote y sea más rápido en el agua y saque un poco más de agua y eso es lo bueno de surf que cada playa que vas es un equipamiento distinto o sea que tenés que conocer bastante el equipamiento que usas ¿tos el único argentino que tiene este shaper de Brasil? sí ¿o te copiaron la receta? los Paceri los MaxiCity y compañía no, este es un shaper de ahí de Brasil y viaja mucho por el mundo para especializarse en lo que hace es un shaper muy bueno y es una persona muy buena estar siempre conmigo ahí ayudándome y estamos todo el día viendo de las tablas y las mediciones de las tablas para siempre estar evolucionando ¿y estar al día con cómo te sentís? ¿qué cambios hacés? ¿cómo cambia tu surf y en base a eso cómo cambian tus tablas? es una relación muy cercana con tu shaper porque es tu herramienta de laburo exacto con la herramienta de laburo que está siempre en día tenés que tener el material el producto siempre lo más nuevo posible y de la mejor calidad y yo con él tenemos más que solo de un trabajo una amistad porque hablamos todos los días para evolucionar de los tamaños lo que tenemos que hacer y todos tenemos un contacto constante todos los días y siempre hay que estar ahí ¿y cuánto influye el peso tuyo? ¿no? la preparación física la balanza ¿no? para decir bueno estoy más flaco tengo que aumentar de peso por ahí para cambiar de un modelo u otro y estar como en equilibrio ¿no? si estas talas que tengo ahora justamente las hice un poquito hice una tala fina y una tala más gruesa que la que voy a usar que es mi tala mágica que es una tala muy buena hice más gruesa porque ya te metes te pones el traje y la lycra si estás un poco más pesado entonces ya cambia cómo vas a estar en la ola y para remar y entrar en la ola para no tardar tanto y también como voy a estar casi 15 días antes del torneo y voy a entrar porque voy a estar un poco más fuerte un poco más pesado ya hice una tala de Brasil ya más gruesa para que ya esté preparada con mi peso y todo lo que voy a hacer ahora ya está, listo hay que estar ahí en la final ¿eh? ¿o no? y si hay que tratar de hacer lo mejor posible el año pasado había ganado un brasilero si si y este año y esperemos que sea un argentino y la pelea que vos Santi que está Santi Muniz justo le iba a preguntar Lely Usuna son los dos mejores en el ranking por supuesto que sacándote de lado a vos porque no te voy a pedir que hables de vos mismo ¿quién es el argentino? si tenés que poner una ficha ¿quién es el argentino? a cámara a cámara y mirando a la cámara mejor posicionado en frente a este mundial si, si, si mira los chicos una ficha te pedimos jugatela yo creo que no sé mira los chicos la verdad que están surfando muy bien todos están entrenando muchísimo y en el surf es muy subjetivo por ahí no el mejor gana justamente por la cuestión por eso es muy importante el momento de cada surfista exacto por eso mi papá siempre me dice lo que importa es los 20 minutos ahí adentro y que es lo más importante y como estás con la naturaleza a veces viene una ola uno o sea es una estrategia que no está muy bien para mí siempre el mejor es el que gana pero no Lele es uno de los candidatos muy fuertes Martín Pasell también por entrenar ahí siempre Marcelo Rodríguez yo creo que los chicos están muy bien y no va a ser ninguna sorpresa si una sorpresa si un argentino se lleva a esta fecha bueno pero no se lo puedo poner tiró varios abrió el abanico está bien y por supuesto está raro decir y creo que lo voy a ganar yo no por eso por eso le pedí que se excluye a él y ahora que él ya terminó de decir lo suyo nosotros podemos decir que Santi es uno de los grandes protagonistas del surf argentino y por eso es un candidato fijo dentro de los argentinos es un candidato fijo a estar ahí arriba en lo más alto posible y venís de ganar los últimos campeonatos que se hicieron ahí en Miramar si tuve el Villago Miramar Pro y el Miller Light y el Miller Light yo justamente estaba en Australia el Miller Light que lo ganó Mariana Reyes si no me equivoco y yo estaba justamente en Australia compitiendo las otras fechas del circuito del SP que en una fecha hice octavos y en la otra no me fue muy bien que competí junto con él y le pasó el hit y después competí los trials del evento que gané los prize trials y después quedé tercero eso para que la gente para que la gente entienda un poco de que estamos hablando antes del campeonato se realiza como una clasificación donde se anota un poco más gente de lo que compite en el evento los trials ellos eligen la quicksilver elige a dedo como 20 mejores surfistas para ellos que tienen chance de ganar el torneo y yo la verdad que me quedo muy contento porque hay muchos surfistas y que me elijan a mi justo ya eso es un honor un argentino y que se consiga la vaga para poder competir yo había ganado los prize trials un día anterior y eso me había dado también la vaga pero era más confirmado cuando ellos digan no, mira Santiago Muñiz va a competir y estar entre los 20 que para ellos son los mejores que tienen chance la verdad que fue fue muy muy bueno para mí una oportunidad muy linda tuve la verdad que fue increíble y bueno después de ahí me vine al torneo de Miramar que gané y estoy ahí creo que segundo en el ranking nacional si está primero Lele ¿no? no, primero está Mariana Reyes sin el descarte sigue primero porque él tiene él ganó una fecha y tiene un tercero y un cuarto y yo de las tengo dos primeros y la tercera fecha no la pude correr que es justamente en Australia claro ok así que ahí y el campeonato argentino le quedan dos fechas todavía si nos queda el Ripcar junto con el WQS y después nos queda el último torneo en la Paloma en la Paloma en la Paloma en la Paloma buenísimo y ahí escuché unos rumores pero no vamos a decir nada ¿no? no sé no sé qué tan verdad son pero que hay posibilidad de que por ahí venga lejos a correr a la Paloma o algo por el estilo sí yo le le metí muchas fichas para que venga a este ahora el WQS ah que venga ahora que venga a este también y pero está en Margaret River y sí está en Margaret y no podía no podía no puede dejar de competir claro una fecha de esas y el de la Paloma en la grande chance yo creo que hay 98% el año pasado estuvieron en esa época también acá surfeando los dos juntos exacto él vino yo vine un poquito después él vino y estuvo entrenando con Juan que es un preparador físico también y justo vi el torneo de la Paloma él no sabía mucho del torneo pero eso tampoco no lo corrió fue a surfar más tarde y se puso loco con la sola le encantó dijo no cómo quiere haber competido y cuando uno es competidor viste por más competición que veas te querés meter al lado de cualquier forma y además Alejo debe tener alguna sensación rara con Argentina también o no obvio obvio seguro así que venir y competir después de su éxodo digamos debe estar bueno debe ser una sensación linda también y él siempre dijo mira yo uno de los grandes uno que tengo también es competir en un torneo en Argentina y el que más le gusta a él es el de la Paloma él dice a mí la ola que más me gusta es la Paloma que me identifico mucho con esa ola por mi surf y la ola yo creo que hay una grande chance 98% 98% de la probabilidad que venga a mandarle un mensaje al Cabe Smart que seguro que está mirando para que haga una gestión ahí ¿no? sí sí seguro él ganas tiene y yo creo que va a venir si tiene el tiempo viene seguro ok y vos te vas para el US Open también para California después después de este torneo el próximo paso es el Prime de Sacuarema ahí en Río de Janeiro y ya enseguida viene el US Open de California que va a ser el primer año que lo voy a poder competir y yo creo que si no me equivoco va a ser el primer argentino también a competir en el US Open ¿en el Main Event ya estás? sí confirmado sí porque el año pasado terminé entre los 100 primeros del mundo en el ranking así que ya estoy confirmado en el Main Event así que el US Open es el Super Bowl del surf exacto es la fecha del circuito mundial más importante del mundo ¿y qué sentís de estar ahí? confirmado y yo me siento contento de trabajar y sacrificarme mucho y poder tener esas esas chances de poder competir esos torneos tan importantes ahí ya te estás empezando a codear con todos sí ahí ya ahí ya corres con Keles Leiter con Gabriel Medina con mi hermano con todos los que están en el WCT y y es es muy es un torneo en realidad especial diferente de los otros porque el año pasado que mi hermano ganó es el US Open fue el segundo brasilero de la historia a ganarlo habían 110.000 personas en la playa mirando el torneo hay más gente en la playa que en una cancha de fútbol es increíble la computatoria y además los yankees son muy nacionalistas o sea que lo gane un brasilero ¿entendés? es como guerra total exacto y ellos son muy fanáticos por el SAEF también y en Estados Unidos el SAEF tiene un apoyo muy grande muy competitivo muy profesional exacto y lo ganó yo feliz que lo ganó mi hermano obvio por más que sea por Brasil yo estaba re contra contento me puse a llevar en casa yo estaba acá en Argentina estaba en Mar del Bata estaba entrenando y nada y ahora para mí es un honor competir con ellos en ese torneo y la verdad que una gana de ganar es terrible y ahora como representante de Quicksilver no está más Kelly Slater después de 23 años así que si te abre un camino ahí con la marca por ahí si tenés un buen desempeño te podés pelar un poco la cabeza hey Kelly y el nuevo surfer si Kelly tuvo muchos años en la Quicksilver la Quicksilver construyó toda su carrera él hizo una carta cuando se habló de la Quicksilver una carta muy emocionante donde él habló y agradeció no solo por la parte profesional pero la parte humana que ellos fueron la Quicksilver tiene eso de ser muy humano de ser muy amigos y pensar primero en la parte humana y después en el trabajo porque uno va a estar bien en el trabajo si está bien con uno mismo la Quicksilver es una empresa increíble a mí la verdad que no tengo ni palabras para agradecerle a ellos por el apoyo que me están dando y Kelly Slater ahora se fue ya para un camino un poco distinto por ahí él tiene un pensamiento en su cabeza por ahí dejar de ser un poco la imagen representativa de la marca entonces en su mente él puso que quería hacer una marca de surf y se juntó en una empresa que es un grupo muy grande muy grande con marcas muy importantes con marcas de perfume más que de moda entonces por ahí puede hacer una marca de surf con moda entonces hay que ver que él tiene en mente en la cabeza claro pero bueno va a ser raro charlábamos el otro día con bastante gente va a ser raro empezar a ver Quicksilver sin Kelly Slater mirá como te mira ahí agazapado en pantalla si yo ahora cuando estuve en Australia fui y me saqué una foto con él y él me dijo si te vi en los tragos pensé que ibas a ganar y todo yo invíteme que era sorprendido que te conozca que te haya visto porque estaban todos los competidores porque el tragos es un por más que sean los tragos una eliminatoria del circuito principal va mucha gente y van todos los competidores a ver quién se clasificó quién ganó para competir los que compiten en el main event tienen que estar atentos para ver quién es porque por ahí no se conocen exacto están todos ahí están mirando ahí lo tenés en doble plano Santi imaginémoslo a Santi pelado claro porque te mira ahí desde la ola che no yo sé y yo si ganaba el primer hit iba a ser con él porque el que gana de los tragos corre con el mejor de los circuitos exacto y era contra Keylater o contra Mick Fanny y si yo ganaba me iba a tocar justo con Keylater y yo como saqué la foto le dije gracias por la foto todo y mi sueño es un día competir con vos le dije ¿y? ¿qué te dijo? y me dijo sí, sí vos entrenabas muchísimo que un día vamos a poder competir y yo le dije ese es mi sueño y si es una final mejor entrás con confianza en esa final y hay que yo una final con mi ídolo de chico es un honor una felicidad increíble soy atleta ¿no? Kelly Slater la preparación física y mental de estar ahí peleando hasta la última fecha que la ganó ahí para quedarse con el título mundial nuevamente estuvo a nada exacto y él es increíble yo lo observo muchísimo tiene una preparación física muy buena tiene 42 años y eso ya está impecable es un adulto grande ya y está impecable está mejor que chicos que yo veo que compiten de 20 años es pura fibra y tiene una cabeza que yo creo que por eso es el único que eres letra y conoces títulos mundiales tiene una mente una mentalidad una manera de ver las cosas yo creo que un poco más adelante de todo el mundo que eso es lo que lo diferencia de todos los deportistas así decía 42 pirulos seguir compitiendo más allá de que es una máquina de la cabeza seguir compitiendo al ritmo de un chico de 20 y seguir ganándole es increíble mucha diferencia y él entrena muchísimo el anteaño yo estaba allá viendo la final con él y yo el Parkinson y había unas horas muy buenas y él ganó el torneo se fue a su casa todo y a la tarde fin de tarde estaba de nuevo entrenando y al otro día yo me estaba yendo al aeropuerto de mi casa y él era el primero a estar dentro del agua o sea muchos por ahí se iban a festejar por ahí se iban a dormir un poco más tarde no era las 5 y media del otro día estaba ahí eso es lo que 11 títulos mundiales también no vienen sin tanto trabajo sin tanto esfuerzo sacrificio él dedicó toda su vida a esto al sacrificio de no tener una familia que él tiene una hija pero muy poca gente sabe y él Taylor sí él en realidad puso todo su foco sus ganas en lo que él ama que es que es surfar y competir y en un reportaje dijo que que él cuando va en una competencia entra muy enfocado porque si no está enfocado puede no aprender algo o sea que ya te das cuenta que está ahí para aprender para recibir también su salud es competir ¿y cómo lo ves a Kelly de acá a 10 años? mira yo creo que él es muy imprevisible y nunca se sabe lo que va a pasar como este cambio ahora de esposo él es muy imprevisible yo me acuerdo en un reportaje dijo que que él quería ser el primer campeón mundial con 50 años yo no lo dudo él no lo dudo para nada podría ser tranquilamente sí él dijo que su estado físico dentro de 5 o 10 años va a ser mejor que el estado físico que tiene ahora así que no se sabe si él dice eso por ahí para que la gente piense mucho en eso para que hable un juego mental para nosotros los competidores digan no pero este con 50 años que sea campeón mundial y ya te das cuenta que tiene 42 y ya casi fue campeón mundial entonces yo no lo dudo de que later nada es un fenómeno ahí estamos disparando algunos videos para todos los que están ahí conectados saludos a la gente de Proenter también a Julián a todos los que están trabajando en el departamento de prensa marketing y en toda la producción de este gran evento que es el Ripcarl Pro Stamina que se viene ahora en Semana Santa pero la verdad que verlo en acción este tipo te motiva ¿no? también para vos ahora volver a entrenar a Mar del Plata es un referente es un ejemplo realmente sí es un él cree mucho en él y muchas veces uno dice no bueno perdió que el later te hit y en el último segundo te cambia toda su posición y es un referente para todo el mundo la verdad que nosotros tenemos que agradecerlo a él porque él hizo que el surf crezca y sea lo que sea hoy en realidad más porque él es later y también por los surfistas más antiguos de que él es later Tom Curren y muchos otros otros surfistas Santi ¿cómo ves el surf en cuanto a las nuevas camadas a los más chicos que por ahí te tienen a vos justamente como referente a vos a Lele que son los más jóvenes hoy que están ahí ganando los los torneos ¿cómo ves a esos chicos por ahí de 10 años que están arrancando y te tienen a vos ahí arriba como espejo para seguir ¿no? justamente Sí yo lo que veo que los están el surf ahora los chicos los padres se lo están poniendo en la cabeza de los chicos de una forma distinta más como un trabajo que en realidad es nuestro trabajo es lo que amamos y ganamos es un trabajo nuestro de una manera distinta de trabajar pero veo que los chicos están la verdad que muy bien yo tengo tengo estoy seguro que el surf cada año está creciendo más en Argentina los chicos se están entrenando mucho más se están llevando como una carrera y un trabajo de verdad con más disciplina más de parte es un poquito difícil para entrenar en el invierno porque la vez es muy fría y el tiempo no es tan bueno justamente para la práctica del surf pero ahora los chicos están viajando más los esponsos están ayudando y apoyando muchísimo más que eso es lo más importante es poder viajar y surfar con gente mejor que vos a otras partes del mundo están en este momento en el Mundial Junior en Ecuador así que les mandamos un abrazo y suerte a todo nuestro equipo Junior en el Mundial ISA de Ecuador vamos chicos vamos que se puede estuvieron entrenando muchísimo mi papá es el coach de ellos ahora en este momento y yo creo que ahora iban a correr un par de chicos en repechaje y están surfando la verdad que muy bien evolucionaron muchísimo fue como dije está creciendo mucho surf en Argentina y va a seguir creciendo más los sponsors fue todo un crecimiento en conjunto los sponsors empezaron a ayudar más después de 12 años vino una fecha de nuevo así que la verdad que muy 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 positivo Santi te quedó el verano también con Fernando Aguerre también un referente del surf de la ISA cómo es tener tanto apoyo porque es fanático tuyo realmente más allá de la parte comercial veo que te quiere mucho te alienta y siempre está ahí luchando por tu presente y por tu futuro ¿no? sí Fernando es un fenómeno yo lo conozco desde ya de muchos años mi papá ya desde cuando era más joven yo le aprecio mucho es una persona muy querida más allá del trabajo nosotros tenemos es como si fuera un papá tenemos una relación de hace muchos muchos años es una persona que trabajó mucho por el surf y más acá en Argentina es una persona que siempre apoyó siempre es un apasionado al deporte es hace 16 años el presidente de la ISA y entonces es una persona que también vive para esto está todo el día metido en el surf yo tengo que agradecerle muchísimo a él por lo que hace por el deporte conmigo de apoyarme en todo y de apoyar a todos los chicos en Argentina y hacer circuitos y la ISA bueno es una asociación que te das cuenta de los torneos que son enormes de torneos de 10 días representando países jugando compitiendo por equipos es algo como más abarcativo la diferencia entre la ISA y la ASP es que uno es más individual más profesional y la otra es más abarcativo es como un mundial realmente es un mundial internacional donde vos vas con la camiseta de tu país exacto no representas una marca vas a representar a tu país vas a ser campeón mundial por Argentina o por el país que vas a representar eso es muy bueno de la ISA que hay muchos países y todos terminan con las banderas en el mismo lugar y es como todos hacen una amistad una familia al final del torneo y por más que sea un mundial están todos concentrados y queriendo ganar es una verdad que un torneo increíble Fernando es un fenómeno es una persona increíble batalla mucho por el deporte más por el surf que ama y nada vemos como la ISA cada vez crece más y tiene torneos cada vez más grandes más importantes con más estructura y no la verdad que es una persona que siempre ayuda al deporte a crecer al mundo todo y principalmente en Argentina y te pidieron tablas para la Moana Surf Shop allá en Mar del Plata tuviste que colgar alguna porque sé que había una colección de los campeones del mundo también cuando hubo la inauguración yo estaba ahí y Fernando puso la tabla de el fallecido Andy Irons que fue el tercer campeón mundial el hawaiano y después puso la tabla de Kelly Slater y justo la mía al costado yo no me equivoco la tabla de Kelly Slater justo la mía estaba acostado al lado al lado de Kelly y nada yo la agradecí muchísimo me sentí re contento otra coincidencia más ¿viste? no estás alejado rama cuando te dice que te peles claro ahí lo tenés a la foto con Fernando le mandamos un fuerte abrazo a Fernando le mandamos un saludo grande está ahora en Ecuador con todos los chicos vi una foto que estaba ahí con el equipo siempre aportando cosas buenas cosas positivas presidente de la International Surfing Association organizadora de este Mundial Junior ahora en Ecuador exacto y ahora el equipo argentino está bastante bien estuve chequeando ayer y el equipo la verdad que está bastante bien yo creo que todavía no tuvimos ninguna fuera del torneo ninguno todavía y Lucía Indurain está clasificando por el Main Event por el Main Event en todos los hits que compitió sí muy muy bueno ¿cuántos años tenés Santi? yo 21 ok y un sueño si te preguntamos ahora ¿qué mirás para adelante? algo que te gustaría cumplir en esta vida que ya es surf toda tu familia está ligada a este deporte pero ¿qué te gustaría que te pase en tu vida? de acá en adelante yo tengo un sueño que siempre suena de mi papá mi sueño es ser campeón mundial ahora del ESP ese fue siempre mi sueño de ser campeón mundial fui campeón mundial por la ISA el primer argentino a ser campeón mundial y fui por dos meses el más joven de la historia de un africano y nada ahora mi sueño ahora es ser campeón campeón mundial del ESP si Dios quiere es ser el primer latino a ser campeón mundial yo estoy seguro que vamos a llegar con mucho trabajo sacrificio y yo creo mucho en mi potencial y en todos mis esposos que me ayudan y me apoyan muchísimo para todo y yo y también seguir creciendo como persona como deportista ser cada vez una persona mejor y lo que más puedo ayudar a ayudar y nada y ser feliz que es lo más importante aplauso para Santi Muniz gran declaración de toda la gente que está ahí mirando y escuchando este live streaming bueno y le recordamos entonces a la gente del 16 al 20 de abril Semana Santa en Mar del Plata Playa Grande Mundial de Surf en Argentina Rick Car Pro Stamina por segunda vez consecutiva después de 12 años sin participación mundial de evento QS en Argentina vuelve así que una fiesta del surf en Argentina no se olviden todo el mundo que esté en Mar del Plata péguense una vuelta apoyen el surf argentino y los que no están en Mar del Plata porque no van en Semana Santa a Mar del Plata a través de la página que es Rick Car Pro Stamina punto com van a poder ver el streaming en vivo se va a transmitir en vivo todo este evento así que el que no puede ir a Mar del Plata atento en la página del evento para poder seguir la transmisión en vivo minuto a minuto estaremos también con cámaras de Surf and Rock TV cubriendo el evento siempre te agarramos a vos Santi en los eventos ahí con el micrófono te venimos persiguiendo falta acompañarte por ahí a California el US Open estaría lindo no es imposible no es imposible hay que soñar exacto y cuando venga lejos tenemos que prometer que se van a venir los dos a charlar al estudio de Surf and Rock ¿cuándo es la paloma? dicen que Freddy que se fue presidente de la ASA dijo que va a ser justo después del 20 siempre que haya olas buenas hay un periodo de espera de 10 días así que yo creo que cuando termine el QS el 20 el 21 ya empieza el periodo de espera y son de 10 días y los dos mejores días que es de olas lo van a hacer y me gustaría también mano a mano con los tres Muñiz una entrevista cuando quieran buenísimo pero vienen están los tres en Buenos Aires coinciden a veces o no si yo el año pasado vine con mi hermano estuvimos 15 días y estaba también tu viejo ahí si estaba mi papá junto con nosotros estuvimos por Luna Roja así que igual haría una entrevista con los tres juntos y después con cada uno por separado a ver que dice a ver que dicen entre ellos que no pueden decir adelante del otro te digo que acá están tuiteando todo le metí fiches a mi hermano Alejo Muniz para que viniera el Ripcard Pro Stamina ahí se pero tenía ok el Magis Pro bueno va levantando declaraciones también en simultáneo así que bueno un placer loco tenerte acá por primera vez en el estudio parafina acá tenemos una batería electrónica una guitarra eléctrica bajo micrófono tocás algún instrumento te gusta la música o no le metés una de mis ganas de mis grandes ganas es saber tocar la guitarra una vez entré en un negocio en Mar del Plata ¿te sentaste ahí? no estaba con mi papá que mi papá quería comprarse cambiar las cuerdas de un ukelele que él tiene y entró un chiquito no sé de 12 o 13 años y empezó a tocar y el ruido me gusta la música alta el volumen muy alto y me fasciné con eso entonces un grande sueño saber tocar la guitarra ¿y tenés guitarra o no? no es un sueño todavía ok tenés mucho tiempo para viajar igual para cargar en el avión ya ¿cuántas tablas tenés que despachar por ejemplo ahora a California ¿con cuántas tablas viajás? con 7 7 tablas más guitarra complicado ¿no? mucho bulto por ahí llévales y dejarlas allá para el año para el siguiente eso te iba a preguntar vos que en la casa de Chris Silver Hawaii California te presten una en el hotel en el hotel el ukelele traté de tocar pero es más difícil tiene menos cuerdas pero bueno es más chiquitito tenés que maniobrarlo todo sí es más chiquitito para empezar Eddie Vedder lo maneja bien el ukelele sí tiene el disco del ukelele muy pero muy lindo también sí que es la banda de sonido de la película Into the Wild sí ese disco gran película el Magic Bus así es bueno Santi gracias por venir loco que tengas un excelente torneo ahora en Mar del Plata y saludos a tu hermano y bueno lo mejor también después en lo que queda de la temporada pero ahora a poner las pilas me imagino en este mundial de surf en Semana Santa en Mar del Plata dale chicos muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de estar acá en Surf & Rock la verdad que me encantó buenísimo estar acá en el estudio y bueno lo que desea la gente es que vaya a la playa a apoyarnos a hacer ruido por los argentinos y que va a ser la verdad que una fiesta increíble un torneo muy importante para todos nosotros y agradecer a mis esponsas oficiales argentinas con Can y Amistad las TBS por darme todo el apoyo y todo lo que necesito para cumplir con mis sueños la verdad que estoy muy agradecido por todo la gente que te quiera seguir en Twitter ¿cómo es tu cuenta oficial? mi Twitter es Santiago Muñiz 4 y en Instagram es Santiago Muñiz y en Facebook también Santiago Muñiz importante ¿no? estar ahí al día con los fanáticos y también vos que viajás tanto por el mundo está bueno ir compartiendo fotos y un poco cómo está tu cabeza tu preparación para cada desafío sí, obvio y la gente también va viendo cómo vas trabajando las fotos que vas poniendo y a dónde vas por todas las partes del mundo la verdad que es es importante es un contacto súper cercano hoy en día con la gente con el público exacto porque mucha gente te sigue pero nada más en la fecha de los torneos y vos poniendo fotos de antes más o menos te van siguiendo tu vida y tu carrera como es como un hilo tiene un hilo la relación virtual bueno Santi la verdad que la mejor de las suertes para lo que se viene muchas gracias por haber venido y bueno nos vemos allá en una semanita yo voy a estar ahí haciendo las entrevistas en la transmisión así que si ganás algún hit te voy a estar entrevistando dale buenísimo nos vemos en la de plata ok bueno Santi Muniz aquí en vivo en los estudios para FINA de surfandrock.fm de surfandrock.fm